le invito pues a que abran su biblia en mateo capítulo 7 versículo 7 hoy voy a continuar con la segunda parte del tema que inicié el miércoles pasado titulado pedid buscad y llamad ahí está no sé si está creo que está saliendo en la pantalla verdad no tengo la referencia por acá al frente pero si lo ven ahí bueno pedid buscad y llamad segunda parte las palabras de jesús en mateo capítulo 7 versículo 7 diciendo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá hasta ahí leemos vamos a orar y pidamos que dios nos hable a través de su palabra esta noche señor gracias gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos una vez más en esta noche alabándote adorándote reconociéndote como nuestro dios como nuestro señor como nuestro salvador corriendo a refugiarnos bajo tus alas y ahí señor con el deseo nuestro corazón de poder ser resguardados por ti señor y tu palabra dice que el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y tú eres omnipotente y en medio de un mundo de lleno de tanta maldad nosotros sabemos que estamos cubiertos por ti señor porque tú eres dios y tú nos cubres como la gallina que cubre a sus polluelos señor gracias gracias por la bendición de tenerte a ti señor gracias porque también señor tú nos ministras a través de tu palabra porque tu palabra es el alimento que nutre nuestra alma tu palabra nos fortalece tu palabra nos confirma tu palabra nos establece tu palabra nos redargulle tu palabra nos enseña a fin de que el hombre de dios sea apto para toda buena obra señor que tu palabra que es viva y que es eficaz penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior señor te lo pedimos todo esto en el nombre de jesús amén amén la semana pasada dijimos que estos versículos forman parte del sermón del monte y es en ese contexto que jesús vuelve a hacer énfasis por segunda ocasión en un tema muy importante como es el tema de la oración y es la oración el medio por el cual nos comunicamos con dios como nos comunicamos con dios por medio de la oración oración es otra cosa más que dialogar con dios hablar con dios pero en este caso que jesús enseña y en el versículo 7 incluye tres verbos pero no son tres simples verbos son tres verbos continuos de tal forma que estos tres verbos continuos se leen de la siguiente manera pide y sigue pidiendo sin cesar pablo hablaba a la iglesia de los tesalonicenses y les decía orad sin cesar sin parar sin descanso y tiene mucho que ver con las palabras que hablaba jesús en este versículo 7 pide y sigue pidiendo busca y sigue buscando llama y sigue llamando son tres verbos continuos verdad entonces la semana pasada hicimos una pregunta y decíamos todo lo que le pedimos a dios él nos lo da no siempre pero no significa que no tiene el poder para darnos el asunto es como dijo santiago que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites segunda pregunta cuando buscamos a dios lo hallamos no siempre pero eso no significa que dios no está ahí hace un momento cantábamos y si ustedes se dan cuenta en el coro repetitivo que el señor nos llevaba a entonar aunque no te puedo ver y bien es cierto no podemos ver al señor pero eso no significa que él no está presente si estamos de acuerdo en eso además la biblia dice hablando jesús yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo aunque no lo puedas ver verdad pero él estará ahí así que cada que lo buscamos no siempre podemos verlo tampoco no siempre podemos sentirlo pero eso no significa que él no está él es soberano mis hermanos si tercera pregunta que hicimos la semana pasada cuando lo llamamos él nos abre no siempre pero eso no significa que él no tenga el poder para abrir y cerrar las puertas él abre la puerta y nadie puede cerrar él cierra una puerta y nadie la puede abrir así dice apocalipsis capítulo 3 versículo 7 entonces él es soberano él nos abrirá la puerta cuando él quiera hacerlo él la cerrará y se mantendrá cerrada cuando cuando se vino el diluvio quien cerró la puerta dios cerró la puerta verdad y él mismo la abrió cuando fue su tiempo verdad entonces él es dios que cierra puertas o abre puertas cuando él en su soberanía lo quiere hacer siguiente pregunta que quiero hacerles ahora dios estará en contra de que le pidamos que lo busquemos y le llamemos no el asunto ya lo dije hace un momento es que pedimos mal yo siempre he tratado de de comparar un poco la iglesia actual con el pueblo de israel nos parecemos mucho por ejemplo el pueblo de israel buscaba a dios solamente como su benefactor buscaban a dios como un dios benefactor en otras palabras buscaban a dios por los beneficios que recibían de dios y mientras recibían los beneficios de dios estaba todo bien pero no más les faltó el alimento y empezaron a renegar de dios no más les faltó el agua y empezaron a murmurar y a decir para qué no sacaste de egipto a este desierto mejor sería bueno regresar a egipto egipto es un una tipología del del mundo quien quiere regresar al mundo yo no sin embargo el pueblo de israel quería regresarse a egipto a la esclavitud de donde dios ya los había sacado con mano fuerte y poderosa luego en otra ocasión les faltó su líder moisés que por estar 40 días y 40 noches en la presencia del señor el pueblo se sintió solo desconcertado confundido y dijeron dónde está moisés moisés es posible que ya no regrese y qué fue lo que hizo el pueblo de israel se construyeron un becerro de oro y empezaron a adorarlo y a veces a veces nosotros el pueblo de hoy no es tan diferente al pueblo de israel de hecho algunas ocasiones nos encontramos algunos de nosotros evangelizando a la gente diciéndole ven a jesús y él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús y luego le seguimos diciendo ven a jesús el resolverá todos tus problemas familiares ven a jesús él te va a sanar él te va a prosperar él te va a liberar ven a jesús él va a romper las cadenas y todo tiene que ver con el ofrecimiento de los beneficios de dios y eso no significa que dios no puede darnos eso y mucho más que eso dios lo puede hacer el problema es que busquemos a dios por lo que nos da y no por lo que él es muy diferente inclusive a jesús lo buscaba mucha gente lo seguía mucha gente porque les daba de comer algunos otros lo buscaban a jesús porque los sanaba y los liberaba hubo una ocasión en que dios sanó jesús sanó a diez leprosos cuántos vinieron a agradecer la sanidad de jesús que dios les dio solamente uno y ese uno era un extranjero era un samaritano los demás eran judíos porque tenían en su mente y en su corazón ese dios benefactor y ellos decían dios dios es responsable de sanarnos ya no sanó y no tenemos por qué darle gracias a dios buscaban a dios como su benefactor pero no por lo que dios es dios es soberano dios es rey de reyes dios es señor de señores todas las cosas fueron creadas por él y para él él es el creador de todas las cosas eso es lo que él es de hecho cuando moisés le dijo a dios bueno y cuando me pregunte faraón con quien me estás mandando de parte de quien vienes simplemente dios le dijo yo ve y dile que el yo soy te envía él es todo dios es todo para nosotros si él es nuestro sanador él es nuestro dios misericordioso entonces no es correcto mis hermanos y es a veces ahí donde está el problema de los cristianos hablando de los cristianos alrededor del mundo no es correcto establecer una relación con dios por lo que nos da sino por lo que él es porque cuando en su soberanía determina no dar algo hay quienes lo dejan y se alejan de él si o no como el pueblo de israel dios no tiene problemas con ser nuestro benefactor y proveedor de las necesidades de su pueblo por el contrario cada vez que dios se relacionó con su pueblo él hizo pactos con su pueblo él hizo pactos con la gente que lo seguía genuinamente y los pactos déjeme decirle que incluyen beneficios bendiciones responsabilidades también incluye por ejemplo dios hizo un pacto con adán antes de que pecara diciéndole de todos estos árboles puedes comer menos de aquel ahí está dios haciendo un pacto también dios hizo un pacto con el mismo adán después de que pecó más adelante hizo un pacto con noé después hizo un pacto con abraham hizo un pacto con moisés hizo un pacto con josué hizo un pacto con david ha hecho un pacto con nosotros a través de jesús y ese pacto que ha hecho dios con a través de jesús con su pueblo en este caso nosotros tiene que ver con bendiciones espirituales cuántos han recibido las bendiciones espirituales del señor si no fuera por sus misericordias no estaríamos aquí el día de hoy mis hermanos y eso ya de entrada es una bendición verdad él quiere que prosperemos así como prospera nuestra alma dios no tiene problemas con la prosperidad de hecho él es un dios de prosperidad dios no tiene problemas con bendecirnos porque es un dios que bendice a su pueblo dios nos llamó a bendición nos hizo bendición para hacer bendición a este mundo a través de nuestro testimonio por eso nuestro testimonio es muy importante como cristianos como verdaderos cristianos hijos de dios porque él nos hizo bendición para hacer bendición a este mundo dentro del pacto que que dios hizo con abram él le dijo en ti serán benditas todas las familias de la tierra y nosotros somos la simiente de abram también para que para asumir esa promesa también de ser bendición justamente en medio del mundo que nos tocó vivir entonces tenemos que ser bendición a través de nuestros testimonio y ese no es el problema en la vida de muchos cristianos el problema es que se le pida que se le busque y que se le llame a dios por lo que nos da y no por lo que él es por ejemplo cuando usted se acerca a dios en sus tiempos y momentos de oración como ora usted con dios porque a veces nos encontramos solamente pidiéndole dame dame incluso cuando venimos a la congregación una de las razones por las que los cristianos nos reunimos es para venir a ofrecerle alabanza y adoración a él ofrecerle y llegamos y luego señor dame paz señor y no está mal que le pidamos dios no está en contra de que le pidamos ya lo dije lo que no está bien es que le pidamos solamente para que nos dé venimos con él a responder por lo que él es él es el señor de mi vida él es el que gobierna nuestra vida estamos de acuerdo si bueno pregunta entonces pregunta que hicimos la semana pasada porque jesús vuelve a hablar acerca de la oración por segunda ocasión en un solo sermón por segunda ocasión jesús habla en el sermón del monte que comprende del capítulo 5 al capítulo 7 por segunda ocasión vuelve a hacer énfasis en un tema tan importante como lo es la oración cuál fue la respuesta que le dimos bueno la respuesta que le dimos fue porque la responsabilidad de cumplir con los temas que dios está tratando jesús está tratando en el sermón del monte requieren tiempos de oración donde podemos pedirle buscarle y llamarle y él en su soberanía decidirá qué hacer por ejemplo ya dijimos número uno para desarrollar una calidad de vida como verdaderos cristianos de acuerdo a los criterios y normas de jesús se requiere tiempos a solas con dios y dios nos habla de su carácter de la formación de su carácter a través de las nueve bienaventuranzas que inician en el capítulo 5 pero más adelante jesús les habla otro tema acerca de la importancia de ser la sal de la tierra y la luz del mundo y para ser sal de la tierra y la luz del mundo se requiere tiempos a solas con dios debido a que ser sal y luz tiene que ver con testimonio no aquí aquí todos eso nos vemos bien espirituales y está bien porque todo lo que hacemos aquí debe de ser espiritual no carnal el asunto no es aquí el asunto es allá afuera donde tenemos que ser luz porque aquí hay mucha luz hay suficiente luz la luz de jesús ha resplandecido sobre nosotros y nosotros estamos reflejando esa luz que resplandeció nosotros pero el asunto es reflejar esa luz allá donde hay tinieblas donde tenemos que reflejar la luz donde hay tinieblas y este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas que se llama satanás en este fin de semana estuve en la ciudad del pecado como se llama la ciudad del pecado como pero no fue a jugar fui a predicar déjeme decirle que vivir la vida cristiana en ese lugar y hacer la obra del ministerio en esa ciudad se requiere de tiempos a solas con dios y de un testimonio que impacte desde que usted va entrando no sé cuántos han ido por allá pero hay una serie de espíritus de maldad que están gobernando la ciudad de una manera impresionante mis hermanos impresionante la gloria y la hermosura humana se ve en un derroche impresionante usted ve usted ve aquellos edificios tan majestuosos que no pude no pude evitar pensar en mateo 24 cuando le dijeron a jesús señor los discípulos señor cuando van a suceder estas cosas porque jesús les había dicho de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra hablando de la majestuosidad del templo de jerusalén cuando yo estaba viendo la majestuosidad reflejando ahí la hermosura humana lo que los humanos pueden hacer yo dije llegará el tiempo el momento de jesús cuando él venga por segunda vez a la tierra que no quedará piedra sobre piedra de toda esta majestuosidad humana es como la gran babilonia de naucodonosor esta es la gran babilonia dijo naucodonosor que yo he construido con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad bueno no solamente se ve el derroche de de lujo a través de las construcciones que usted ve allá todavía peor la prostitución está a la orden del día y es permitida en ese lugar 24 horas al día no se diga la homosexualidad el lesbianismo las drogas el alcohol el orgullo la prepotencia todo eso por eso yo decía hace un momento hacer la obra del ministerio en una ciudad como esa mis hermanos y vivir la vida cristiana en una ciudad como esa requiere tiempos a solas con dios la biblia dice más cuando el pecado abundó que dice sobre abundó la gracia el poder de dios la misericordia de dios el amor de dios la bondad de dios donde donde hay tinieblas pero los que somos luz tenemos que resplandecer donde hay tinieblas cuánto se quieren ir de misioneros a las vegas no a jugar más adelante otro de los temas que jesús trata en el sermón del monte es ya lo dijimos estoy solamente haciendo una recapitulación rápido habló jesús de la ley y él dijo no piensen que he venido a menospreciar la ley anularla a pasarla por alto más bien he venido a darle el verdadero sentido a la ley pero además dijimos la semana pasada que él estableció una ley que está por encima de la ley ceremonial cuál fue esa ley que estableció jesús la ley que la ley del amor por eso él dijo en juan 13 34 un mandamiento nuevo les doy que se amen unos a otros como yo los he amado que también se amen unos a otros para amarnos unos a otros se requiere tiempos de comunión con dios para vivir y cumplir con este mandamiento si o no por eso es que jesús dijo pidan y sigan pidiendo por su amor y él se los dará busquen y sigan buscando del amor de dios y él nos lo dará busquen y hallar en llamen y se les abrirá la puerta de las ventanas de los cielos para recibir la la bendición de dios seguimos adelante entonces en el tema ahora jesús trata otro tema que también requiere tiempos a solas con dios para y pedirle buscarle llamarle que nos provea dominio propio que nos provea que dominio propio la biblia dice hablando pablo a timoteo que dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio la palabra dominio ahí en ese versículo de timoteo significa mente sana o sea tenemos que tener una mente sana para poder vivir en medio del mundo que nos tocó vivir porque porque entonces jesús habla y aborda otro tema que tiene que ver con la ira en mateo 5 21 seguimos adelante con el tema él dijo oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás cuánto saben que matar es un delito un delito que está tipificado como un asesinato y merece cárcel el que mata hay diferentes razones por las que una persona mata de hecho me querían hospedar ahí en el hotel donde un tipo mató a mucha gente le dije no ahí no por favor entonces dice oísteis que fue dicho no matarás pero mire cómo jesús le viene a dar el verdadero sentido a la ley y cualquiera que matare será culpable de juicio pregunta qué tiene que ver el matar con la ira porque jesús en este contexto en este sermón está hablando de la ira no está hablando del matar qué tiene que ver el matar con la ira pues mucho porque en un impulso de ira desenfrenada y alocada muchas personas han matado a otras injustamente pero jesús va a la raíz precisamente del problema de asesinato versículo 22 mateo 5 22 pero yo les digo o sea lo que decía la ley era es que si alguien mata es culpable de juicio pero yo digo ahí está el verdadero sentido de jesús cualquiera que se enoje contra su hermano esta palabra enojarse se traduce en colerizarse lleno de cólera exasperarse y desesperarse pregunta los hermanos se enojan si o no si nos enojamos si razón por la que ahora entonces toman sentido las palabras de jesús donde podemos ir a su presencia y pedirle pedirle que señor dame un espíritu manso y humilde dame dominio propio señor ustedes creen que una petición como esa se las dará el señor si o no si él quiere que desarrollemos un carácter conforme al carácter de jesús acuérdese que jesús una ocasión cuando entró a la casa donde estaban todos los mercaderes se enojó jesús y o no pero el enojo de jesús no fue no es como el enojo de los humanos porque él no es humano él es dios y el enojo de jesús no fue no fue así con una cólera o al nivel de nuestros enojos entonces es ahí donde entonces tenemos que ir a la presencia del señor y buscar su rostro buscar su presencia y decirle señor necesito dominio propio porque me enojo mucho de eso se trata la vida cristiana y dios 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 trata con cada uno de nosotros en todas las áreas que él necesita tratar con nosotros porque él nos ama tanto tanto los cuantos saben que dios nos ama nos ama tanto que él no quiere que manifestemos ese tipo de conductas por eso nos habla a través de su palabra por eso tenemos que ir ahí a su presencia llamar a las puertas de su corazón y decirle señor dame dominio propio porque me enojo mucho ustedes creen que dios va a abrir la puerta sí y va a extender su mano y nos va a dar dominio propio una mente sana para poder controlarnos verdad versículo 22 entonces dice jesús yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio que se traduce literalmente en el original se traduce tonto cualquiera que le diga tonto a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo que se traduce insensato e ignorante quedará expuesto al infierno de fuego por tanto si traes tu ofrenda al altar imagínese que pues luego nos pasa como cristianos porque pues todavía estamos en esta naturaleza humana pero las cosas que dañan nuestra vida cristiana hay que irnos despojando de ellas imagínese que venimos a adorar al señor en el sentido que requiere la verdadera adoración de un cristiano hacia dios pero vienes con algún problema de amargura en tu corazón ese es el sentido que le está dando ahí vienes a traer una ofrenda delante de la presencia del señor una ofrenda de adoración que adoración significa entregarle al señor todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo rendido a él pero el asunto es que si alguien se quiere acercar a presentarle una ofrenda de adoración a dios con amargura en el corazón no va a pasar de aquí tu adoración ni la mía que es lo que tenemos que hacer arreglar el asunto de amargura de resentimiento de celos cualquier problema que haya se entiende el sentido que da jesús en este versículo por tanto si traes tu ofrenda no se está refiriendo a dinero que también puede ser el caso se puede dar el caso si traes tu ofrenda puede ser en dinero en adoración y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda si arreglamos los asuntos por eso el señor estableció una ley superior a la ley ceremonial del antiguo testamento que es la ley del amor porque el amor todo lo puede era el amor todo lo soporta el amor todo lo sufre el amor de dios cuando nos amamos unos a otros podemos perdonarnos y o no podemos sufrir el agravio inclusive pero incluso pablo les dijo les dijo a los corintios ustedes pueden pueden hacer alarde de muchos dones que han recibido porque los corintios se creían ellos o se sentían superior a los demás porque algunos profetizaban algunos otros hablaban en lenguas algunos otros imponían sus manos y milagros sucedían entonces pablo en el capítulo 13 en el inicio del capítulo 13 les dice tú puedes profetizar tú puedes hablar en lenguas pero si no tienes amor de nada te sirve el amor está por encima de los dones verdad de qué me sirve de qué me sirve desarrollar y manifestar un don si no tengo amor verdad por tanto si traes tu ofrenda deja y tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano ahora jesús en en quinto lugar que es el orden que llevamos de los temas que está tratando aborda otro tema que es un tema muy actual y que es uno de los pecados en los que han caído muchos por falta de tiempos a solas con dios sabe cómo se llama ese pecado adulterio como se llama adulterio 5 27 mateo 5 27 lo tiene oísteis que fue dicho no cometerás adulterio de hecho es parte de los diez mandamientos que dios estableció que dios le dio a moisés ahí en el sin ahí pero yo les digo jesús va a la raíz del problema principal que genera adulterio pero yo les digo que cualquiera que mira cualquiera que qué hay algún problema en mirar no entonces a qué se refiere jesús cuando dice cualquiera que mira a qué se refiere quién puede decir a ver ahí cualquiera que mira con una codicia con codicia en el corazón que más con lascivia que más hay algo de malo en mirar yo estoy viendo a mi hermana aquí aquí a mi hermana hay muchas hay regularmente siempre hay más mujeres que hombres el asunto es la intención del corazón con la que se mira a una mujer ahí está el punto y es ahí donde el señor trata en el corazón de su pueblo verdad se refiere a la actitud del corazón con la que se mira una a una mujer no tiene nada de malo mirar lo malo es que cuando se mira a una mujer se mire con una intención equivocada del corazón entonces jesús va a la raíz del problema versículo 28 pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y el problema con la codicia es que siempre apela a los deseos de los ojos la codicia y la codicia siempre siempre está buscando lo que es prohibido eso llama más la atención oiga ahí en la en la en la desobediencia en el huerto del edén adán y eva tenían muchos árboles hermosos porque fueron a a comer del justamente del árbol que dios les dijo que no comieran que dice la biblia que era algo árbol codiciable pero era lo prohibido y ahí es donde entra precisamente el engaño de satanás hay que estar listos porque tiene falta por falta de tiempos a solas con dios muchos hombres y mujeres han caído en este pecado tan grave que ofende a dios el pecado de adulterio conoce algún adultero por ahí dice entonces jesús cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón le doy un consejo bíblico si usted tiene alguna debilidad en esta área yo le doy un consejo de lo que dice la biblia el gran siervo job el sufriente job él escribió palabras llenas de sabiduría porque él sabía que él tenía podía todos los hombres somos podemos tener la tendencia nadie puede decir yo tengo todo bajo control estamos en esta carne mis hermanos hay que ser realistas por eso hay que tener dominio propio todos hombres y mujeres jóvenes y niños señoritas y de todo hay que tener dominio propio mente sana porque ahí es donde trabaja el diablo job dijo en el capítulo 31 versículo 1 hice pacto con mis ojos como pues había yo de mirar a una virgen si usted le gusta subrayar su biblia este es un buen versículo para que usted lo subraye y lo memorice job 31 1 hice pacto con mis ojos no mirar a una mujer virgen se lo voy a leer en otras dos versiones que se oye mucho más claro en la nueva versión internacional este mismo versículo 31 1 dice así yo he convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer hermano no exagere estamos en la iglesia en la iglesia mis hermanos dentro de la iglesia se mira con lujuria con codicia en el corazón bueno aquí no allá en las vegas puede pasar eso le voy a leer este otro este mismo versículo en la versión dios habla hoy dice job 31 1 yo me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera la mujer soltera entonces ya él decía yo yo voy a hacer una norma yo voy a hacer un pacto yo me voy a ser responsable de cómo miro a una mujer pregunta con qué actitud vio david a betzabeh con qué con una actitud equivocada en su corazón y peor aún dice la biblia que habiendo los reyes en el tiempo en el que los reyes debían andar en la guerra el rey david se quedó en el palacio o sea no estaba cumpliendo con la responsabilidad que dios le había encomendado porque porque ya se sentía autosuficiente ya sentía el que tenía el control y la autoridad de todo pero estaba desobedeciendo a dios y debiendo andar en la guerra se quedó en el palacio y esa desobediencia lo llevó a mirar con lujuria a una mujer a codiciar a una mujer que no era su mujer sino era la mujer de uno de los llamados valientes de david que era urías el esposo de betzabeh y un pecado lo llevó a cometer otros pecados tan sólo por el hecho de haber mirado se diga por eso hay que hacer un pacto con nuestros ojos porque un pecado nos puede llevar a otro pecado y es tan impresionante la historia de david porque después quiso tapar su pecado primero empezó queriendo emborrachar a lujías y el urías que era un soldado leal fiel y leal dijo no como como el ejército de israel está está en guerra y yo voy a estar con mi mujer no aquí me quedo en el palacio al pie del cañón si estaba a lo mejor todo embriagado ahí porque lo embriagó el otro verdad pero permaneció en su responsabilidad asignada y como el david vio que no podía ir en contra de la fidelidad y la lealtad de su soldado urías dijo no no voy a poder con este escribe una carta ustedes conocen la historia que decía esa carta sabe que decía la carta la carta decía que lo pusieran al comandante en jefe del ejército que andaban allá peleando le dijo le decía david ponme lo enfrente de la batalla para que se muera con quien cree usted que envió la carta con el mismo urías con el siervo soldado fiel y leal al rey david le dijo llévale esta carta al comandante en jefe se le entregas en su mano para que el comandante en jefe al momento que lea la carta ponga manos a la obra en la instrucción que le estoy dando se imagina usted si el urías hubiera abierto la carta se hubiera dado cuenta usted cree que hubiera muerto no pues se había hubiera descubierto al rey vea usted la fidelidad de un soldado fiel y leal a dios a su rey de esos soldados se necesitan hoy mis hermanos no se necesitan adúlteros ni fornicarios ni nada de eso eso ha hecho mucho daño a la iglesia de hoy mis hermanos tanto pecado dentro de la iglesia si versículo 29 dice jesús hablando en el sermón del monte por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo porque porque se está mirando a una mujer de una manera equivocada échalo de ti pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo se ha echado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala y échala de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo se ha echado al infierno pregunta esto que está mencionando jesús es algo que se debe hacer literal hoy en la actualidad se imagina cuántos cuántos este sin ojos y sin brazos nos encontraríamos hoy si esto fuera literal porque porque las verdaderas intenciones del corazón yo no las conozco pero dios y porque él es dios y más de alguno puede puede mirar a una mujer con una intención del corazón equivocada y si esto fuera literal afuera el ojo y qué te pasó no sea no ni siquiera teníamos que haberle preguntado ya sabe este miró a una mujer equivocadamente si o no y aquel es porque ya sin brazo aquel hizo algo ya se cortó el brazo verdad bueno entonces toman sentido las palabras de jesús por eso todos estos temas que trata jesús en el sermón del monte es un sermón impresionante hermanos si y y por eso es la razón que él vuelve por segunda ocasión a tratar el tema tan importante que es la oración la comunión íntima con dios ahí donde donde usted y yo nos establecemos y podemos pedirle a él él es la fuente de todo lo que necesitamos para para vivir la vida cristiana en él vamos a encontrar la fuerza él nos va a establecer él nos va nos va a cubrir con sus alas él nos va a alumbrar el camino por donde tenemos que caminar para verdaderamente honrarle como hijos de dios por eso necesitamos ir a su presencia y pedirle gracia y fortaleza para vivir en santidad se requiere tiempos a solas con dios donde le decimos señor guárdame del pecado y de la maldad de este mundo porque la maldad se está multiplicando como nunca antes mi hermano alrededor del mundo para donde quiera que usted voltea sus ojos hay maldad cumpliéndose así las palabras de jesús la multiplicación de la maldad en todas sus formas está viendo ya la estamos viendo con nuestros propios ojos por eso necesitamos ir con dios y decirle señor dame un espíritu de mansedumbre dame señor la fuerza para vivir en santidad cuántos hacen ese tipo de oraciones tenemos que hacerlas ir ahí a su presencia pedirle y él va a responder oraciones como estas en sexto lugar jesús trata otro tema muy relacionado con el anterior que es el divorcio ahora jesús confronta a quienes le escuchaban que muchos de los que escucharon este sermón del monte mis hermanos no eran verdaderos seguidores de jesús no todos eran discípulos genuinos y verdaderos de jesús algunos andaban ahí solamente buscando a ver que sacaban de jesús entonces trata otro tema que tiene que ver con todos aquellos que se querían divorciar por cualquier causa por cierto sabía usted que el índice de divorcios entre los cristianos sigue aumentando entre los cristianos así lo pongo entre comillas porque yo le aseguro que un verdadero cristiano un verdadero cristiano sabe perdonar cuando surgen problemas problemas matrimoniales y aún problemas tan severos como puede llegar al adulterio yo conozco yo he tenido casos de matrimonios que de repente él o ella fallaron y se perdonan y el matrimonio sigue adelante por causa del perdón bueno el índice de divorcio sigue aumentando entre los cristianos el resultado de una encuesta realizada en el 2015 hace ya dos años atrás dice que el 43 por ciento de los matrimonios cristianos aquí en este país el 43 por ciento terminan en divorcio en otras palabras la perspectiva que tienen los cristianos y los no cristianos respecto al divorcio es casi similar los dos grupos cristianos y no cristianos ven el divorcio como la solución razonable a sus diferencias maritales incluso yo he tenido casos en la consejería donde dicen yo ya no soporto ya no soporto a mi mujer ya no soporto a mi marido mejor nos vamos a divorciar oye yo pregunto que le está pasando a los cristianos que le está pasando a los cristianos y me me doy cuenta de un fenómeno que está sucediendo también entre la juventud los jóvenes ya mejor ya no se quieren casar ya no quieren establecer un pacto matrimonial mejor prefieren vivir en unión libre donde no haya compromiso porque no creen en el pacto matrimonial por el ejemplo que se está manifestando en esta sociedad y peor aún dentro de la iglesia que le está pasando a los matrimonios cristianos fue una pregunta que se hicieron por ahí surgió una encuesta también y la pregunta era que le está pasando a los matrimonios cristianos cuántos matrimonios cristianos hay aquí oiga teníamos ahorita tenemos suspendida la reunión de matrimonios que teníamos el segundo viernes de cada mes aquí y este es un comercial para los matrimonios si es que es 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 a veces nosotros como pastores no no sabemos qué hacer ya no sabemos si llorar o reír una sola vez al mes nos reunimos los matrimonios y no vienen entonces yo digo qué le está pasando a los matrimonios cristianos o qué podemos hacer y luego vamos a tener una cena para los matrimonios y llegan todos los matrimonios solamente cuando hay comida yo digo qué pasa y si no hay cena si no hay algo atractivo no llegan tuvimos que suspender nuestro retiro matrimonial en el mes de septiembre porque no se no se dieron a la tarea responsablemente de ir diciendo voy a cubrir mi cuota oiga tenía que firmar yo un contrato de varios miles de dólares en un hotel donde nos iban a cobrar por el hospedaje y todo lo que estábamos haciendo ahí dije yo no y se escribieron seis matrimonios dije no cancelamos el retiro de matrimonios entonces surge la pregunta qué le está pasando a los matrimonios cristianos la respuesta la dio justamente un consejero no me estoy quejando mis hermanos pero si estoy haciendo un llamado a los matrimonios cristianos por lo menos a los de esta congregación y creo que tengo la autoridad pastoral para hacerlo ¿verdad? no me vean mal esa es la verdad ¿si? entonces la pregunta fue qué le está pasando a los matrimonios cristianos si un consejero matrimonial dio así en el clavo el dijo los matrimonios cristianos se están divorciando y la razón es por falta de tiempos en la intimidad con el creador del matrimonio ¿cierto o no? tiempos de intimidad oiga hay un montón de problemas entre los matrimonios aquí tengo la lista bueno no es esta por allá la tengo hicimos les dimos una boletita a todos los matrimonios porque vamos voy a trabajar con los matrimonios vamos a trabajar con los matrimonios a marchas forzadas entonces empiezo a ver el matrimonio fulano de tal el matrimonio Pérez ¿hay algún Pérez aquí? y pues yo los conozco a la mayoría de los matrimonios y digo este matrimonio está pasando por esta situación está sufriendo en su relación matrimonial hay que ayudarlo y luego agarro otra boleta y digo el matrimonio Gómez ¿algún Gómez aquí? este matrimonio está bien este matrimonio no necesita ni siquiera venir a estoy bromeando entonces no si independientemente mis hermanos de que hay una problemática en nuestro matrimonio si no la hay que bueno tu relación matrimonial puede mejorar pero todos necesitamos ayuda ¿sí? entonces falta de tiempos en la intimidad con el creador del matrimonio es la que nos falta muchos matrimonios cristianos por eso surgen ahí los problemas de adulterio los problemas otra serie de problemas con los hijos oiga si la vida cristiana en sí misma vivirla la vida cristiana ya en sí misma es difícil vivirla ahora sin Cristo yo no sé cómo le hace la gente que no conoce al Señor bueno si se divorcian entonces Jesús va a la raíz del problema y dice también fue dicho que cualquiera que repudie se divorcie se separe de su mujer dele carta de divorcio pero yo les digo dice Jesús que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio eso es lo que dijo Jesús no lo digo yo una ocasión los fariseos que eran que eran los hipócritas una característica de los fariseos era que eran hipócritas los fariseos le preguntaron a Jesús para tentarle es decir no le preguntaron a Jesús porque querían aprender de Jesús querían probarlo y en esa pregunta que llevaba que llevaba intención de probarlo a ver si se equivocaba para acusarlo le preguntaron señor es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa que se traduce repudiarse traduce divorciarse por cualquier causa si a ustedes les hicieran esa pregunta que responderían a ver les voy a preguntar es legal es lícito a cualquier matrimonio divorciarse de la esposa o del esposo por cualquier causa porque no sabe cocinar si o no bueno es que eso era lo que estaba pasando en aquel tiempo pero acuérdese los fariseos hipócritas quisieron probar a jesús para acusarlo a ver que respondía jesús y mire la respuesta del maestro él respondió y les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo no hizo adán y adán ni eva ni eva varón y hembra los hizo entonces empieza a confrontarlos que no han leído porque ellos los fariseos se supone que eran los conocedores de la ley y obligaban a la gente a cumplir la ley y suponían que por el estricto cumplimiento de la ley la letra de la ley eso les daría la salvación entonces jesús los confronta con su realidad porque así es dios así es jesús nos confronta con nuestras realidades que no han leído que al principio varón y hembra los hizo mire como hoy los que reclaman sus derechos acerca de su identidad de género ha oído esa expresión la identidad de género que está de moda y reclaman yo tengo yo soy libre de elegir cuál será mi identidad de género esos que reclaman sus derechos de identidad de género son a los que entre otros a los que se refieren jesús cuando dice es que no han leído ellos no han leído que al principio dios los creó varón y hembra los creó punto así los creó dios porque porque dios quiso porque él es soberano así dios quiso hacerlo pero ellos dicen no yo tengo derecho a saber cuál será mi identidad de género incluso mi esposa y yo vimos ahí a una a una una pareja pero dispareja porque eran dos mujeres o sea y con un niño se imagina cómo va a crecer ese niño y el niño tenía como 12 años ¿verdad? agarrado de la mano de mamá y mamá esto no solamente se ve allá usted va a San Francisco y ve lo mismo va usted a México y se ve lo mismo también aquí en la plaza simplemente se ve lo mismo identidad de género ¿qué es la identidad de género? yo me tomé me tomé el momento para a ver ¿qué es lo que reclaman esta gente que busca su identidad de género? mire lo que me encontré la definición de lo que es identidad de género tiene que ver con la percepción subjetiva o sea abstracta sin fundamento que tiene un individuo sobre sí mismo en cuanto a su propio género en otras palabras de manera muy subjetiva sin fundamento alguno las personas que buscan sus derechos en cuanto a la identidad de su género ellos dicen soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre ¿se fija que subjetivo suena eso? y luego la otra parte es soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer bueno esos son los que no han leído que al principio varón y hembra los hizo Dios que andan buscando su identidad de género y si acaso tú les quieres decir oye estás en un pecado muy grave un pecado que tiene que ver con la manifestación del espíritu que había en Sodoma y Gomorra y te dicen homofóbico ¿si o no? no sean homofóbicos no sean exagerados ustedes no tienen una mente amplia que no saben que vivimos en pleno siglo XXI y cuidado con que tú les digas lo que dice la ley o el Nuevo Testamento entonces dice Jesús por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer a su mujer el hombre se unirá a una mujer así se forma la familia ¿si o no? entre un hombre y una mujer y los dos serán una sola carne así que no son más dos sino una sola carne por lo tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre eso fue lo que respondió Jesús a aquellos que le cuestionaron ¿es lícito repudiar a la mujer? ¿qué no saben? en otras palabras les estaba recriminando el Señor entonces ellos siguen ahí tratando de rebatir con Jesús y le dicen bueno ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? buena pregunta eran inteligentes también por un lado les dice a ver Señor Jesús ¿es lícito repudiar a una mujer por cualquier causa? no el Señor los hizo varón y hembra pero le hacen otra segunda pregunta diciéndole porque Moisés mandó dar carta de divorcio pero vea la respuesta del maestro de maestros él les dijo por la dureza del corazón Moisés permitió pero escuche esto Moisés no estaba estableciéndolo como una ley que todos debían cumplir bueno tu corazón está endurecido no quieres obedecer a lo que dice Dios por la dureza de tu corazón por eso permitió que se les repudiara pero en realidad ustedes ven por toda la Biblia cuando hay divorcio el divorcio no es permitido por Dios mis hermanos a menos dijo Jesús por causa de fornicación y aún ahí cada caso hay que tratarlo entonces dice por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió no lo estableció como mandamiento repudiar a vuestras mujeres mas al principio no fue así al principio no fue así yo hice un un estudio un mensaje de para matrimonios acerca de las responsabilidades que ya desde el principio Dios le estaba dando a Dan y a Eva como fue al principio y ya habla de fidelidad y de lealtad algún día se los voy a compartir cuando vengan los matrimonios como fue al principio el matrimonio entonces hablando precisamente de este versículo mas al principio no fue así en el principio había una perfección por eso dice que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban así fue al principio y hoy la desnudez es símbolo de perdición de lujuria de tantos desórdenes sexuales bueno la desnudez el día de hoy es negocio y bien remunerado una de las industrias que más dinero miles y millones de dólares al año genera la desnudez es impresionante mis hermanos es buen negocio bueno se requiere de tiempos de intimidad solas con dios para entender estos y muchos otros de los temas que jesús abordó en este sermón del monte porque porque jesús estaba enseñando todo este todo ese tipo de temas jesús los estaba enseñando no por agredir a la gente no por molestar a la gente porque él buscaba verdaderos discípulos o verdaderas personas que quisieran ser sus verdaderos discípulos personas que quisieran ser sus verdaderos discípulos y los confrontó porque jesús siempre dice la verdad porque él es veraz él no anda con ambigüedades él siempre nos va a hablar con la verdad porque él nos ama y no nos quiere dejar como ahora estamos él está buscando y nos sigue hablando en la actualidad porque él quiere está buscando verdaderos discípulos de jesús que podamos que podamos ser de un de testimonio que impacte este mundo tan lleno de tinieblas mis hermanos si o no entonces porque jesús vuelve a hablar acerca de la oración la respuesta es porque la responsabilidad de cumplir con todos estos temas y muchos otros que jesús trata en el sermón del monte implican o necesitan o requieren de tiempos a solas con dios hoy más que nunca por eso todos aquellos que se involucren en orar por las necesidades de esta congregación que son muchas mis hermanos y ya de entrada a los que ya se comprometieron a orar les quiero poner en su corazón que estemos orando por nuestros jóvenes muchos de ellos casi la mayoría no son nacidos de nuevo hay que orar para que ellos tengan su encuentro personal con el señor y puedan ellos tener esa experiencia del nuevo nacimiento ¿por quién van a orar? por los jóvenes hay que orar por los pastores la biblia lo enseña gracias por sus oraciones ¿verdad? porque es como hay que orar por los varones también en una familia el enemigo o sea el blanco predilecto es la cabeza del hogar ahí está el blanco y ahí tira porque él sabe no le tira a la mujer ¿verdad? porque ¿quién es la cabeza? el hombre ¿qué significa ser cabeza del hogar? por cierto a los que son ¿cuántos varones cabeza de hogar hay aquí? levanten la mano no les dé pena el que dirige el que establece una forma de vida en el hogar el que cumple con sus responsabilidades como cabeza de hogar cabeza de hogar no es aquel que le deja todas las responsabilidades a la mujer ese en el diccionario de la Real Academia Española se le llama cabezón suena chistoso pero usted vaya a un diccionario de la Real Academia Española y busque la palabra cabezón si por un lado ser cabeza significa y habla de un hombre responsable de un hombre que dirige de un hombre que establece una forma en el hogar el cabezón es todo lo contrario y así hay muchas palabras ahorita así muy coloquiales o palabras muy muy simples o pudiéramos llamar como del vulgo que ahorita ya se hicieron parte de la de la lengua de la Real Academia Española y le dan ese tipo de traducciones yo no yo no sabía yo tengo un diccionario de la Real Academia Española y de sinónimos y voy y estoy estudiando cabeza del hogar y luego me surgió ahí cabezón que es lo contrario es el sinónimo y el antónimo ya estoy dando una clase de ortografía lo contrario pues verdad entonces lo contrario a cabeza es cabezón le dije como cabezón entonces la pregunta sería para los varones somos cabeza otra cosa verdad bueno mis hermanos termino con esto la vida cristiana le digo una cosa vale la pena vivirla con Cristo pero para vivir la vida cristiana con Cristo se requiere de tiempos a solas con nuestro Creador donde podamos desarrollar el verdadero carácter cristiano donde podamos ahí recibir la fortaleza para poder ser la sal de la tierra la luz de este mundo donde podamos ser librados de las garras del legalismo de la ley donde ahí en su presencia podamos desarrollar el dominio propio que nos libre de la ira y del enojo ahí en su presencia necesitamos ser también librados de las garras del adulterio que generalmente llevan al divorcio pero requiere de tiempos a solas con Dios donde se confirman las palabras de Jesús pide y sigue pidiendo y se te dará busca y sigue buscando y hallaréis llama y sigue llamando y se te abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá ¿entendió el mensaje? si no le animo a que vuelva a escucharlo esta es la segunda parte escuche la primera para que complemente todo ¿de acuerdo? vamos a orar y vamos a pedirle al señor conforme a su voluntad que él nos dé lo que esté conforme a su perfecta voluntad que busquemos su rostro hallemos su presencia que al momento de llamarle él abra las ventanas de los cielos y derrame sobre tu vida sobre tu familia lo que estás necesitando les invito a que se pongan de pie y vamos a orar vamos a tomar un tiempo yo no sé si estás pasando por alguna alguna necesidad yo no sé que hay en tu vida no conozco tu vida pero es este momento en el que juntos podemos pedirle al señor entendiendo el mensaje de Jesús pedirle no por lo que nos da sino por lo que él es señor en el nombre de Jesús aquí estamos como tu pueblo un pueblo al pueblo que tú escogiste señor no porque somos el mejor pueblo sino porque en tu gracia y en tu misericordia porque tú eres un Dios de gracia y de misericordia habla con él y empieza a decirle señor yo sé que tú eres señor tú eres el señor de la iglesia tú eres el señor de la tierra arriba en el cielo abajo en la tierra no hay nadie como tú eres incomparable señor eres Dios eres Dios de toda gracia eres Dios de misericordia y reconociendo lo que tú eres para nosotros eres nuestro salvador nuestro redentor tú tomaste nuestro lugar señor nosotros merecíamos la muerte pero tú señor veniste en obediencia al padre a morir en una cruz señor oh Dios aquí estamos reconociendo tu grandeza habla con él y dile en tus propias palabras señor reconocemos tu grandeza tu majestad reconocemos tu soberanía señor reconocemos que tú eres Dios y no hay nadie como tú señor no hay nadie como tú por eso esta noche señor nos acercamos a ti señor confiadamente al trono de la gracia donde sabemos que encontramos el oportuno socorro a nuestra necesidad y tú no estás en contra de que te pidamos tú deseas que tu pueblo te pida señor aun a sabiendas de que tú sabes lo que nosotros necesitamos antes de que te lo pidamos tú ya sabes lo que necesitamos señor pero queremos pedirte no por lo que nos da sino por lo que tú eres y por lo que representas para nuestra vida danos sabiduría señor habla con él y pídele a él lo que tú estás necesitando dile señor dame dominio propio para controlar la ira señor el enojo dame dominio propio señor dame la fuerza la gracia para vivir en santidad señor dame la sabiduría señor para poder vivir siendo la sal de esta tierra la luz de este mundo mundo lleno de tinieblas gobernado por el príncipe de este mundo que son tinieblas señor oh dios aquí está tu pueblo señor y estamos clamando a ti levanta tus manos a él y dile señor abre los cielos y derrama sobre nuestra vida la bendición que tú tienes preparada para nosotros tú eres un dios de bendición y deseas bendecirnos como como así mismo fuiste bendición para tu pueblo señor y aunque el pueblo renegaba aunque tu pueblo al pueblo de israel murmuraba señor aún en medio de esos momentos tú fuiste misericordioso tú fuiste comprensivo de la necesidad de tu pueblo y tú les diste alimento que ellos no conocían señor maná del cielo descendió señor para ellos supliste cada una de sus necesidades oh dios oh señor aquí estamos ten misericordia de nosotros perdona nuestros pecados señor limpianos purificanos si hay algo con lo que te hemos ofendido perdónanos en este momento te pedimos perdón señor limpianos y purificanos queremos ser verdaderamente ese pueblo fiel y leal a ti señor que podamos señor día con día ser un verdadero testimonio señor un testimonio que impacte a quienes nos rodean señor primero a nuestra familia señor y después a quienes nos rodean señor en el nombre de jesús aquí están nuestras vidas señor aquí estamos con nuestras manos alzadas a ti reconociendo señor nuestra condición reconociendo que tú eres el altísimo señor tú eres el soberano tú eres el majestuoso tú eres dios de toda la creación señor nosotros somos tu creación señor tú nos formaste señor del polvo de la tierra y soplaste nosotros aliento de vida señor por lo tanto lo que somos proviene de ti señor del aliento de tu vida nos hiciste señor espíritus vivificantes señor almas vivientes y espíritus vivificantes señor por tu espíritu santo gracias gracias por tu palabra amamos tu palabra apreciamos el consejo de tu palabra y queremos aferrarnos señor al consejo de tu palabra ayúdanos cada día señor en el nombre de jesús mientras tú no regreses señor queremos seguir adelante hasta el final señor en el nombre de jesús que así sea señor y la iglesia dice amén y amén dele un aplauso fuerte de alabanza a nuestro señor gracias señor por tu palabra a ti la gloria la honra y todo el honor siempre señor amén gracias chau chau Gracias.